¡Hola, jaquetones! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Con motivo de celebrar el Campeonato Mundial de Ajedrez, hoy voy a enfrentarme al bot de Dilliren que ha desarrollado la plataforma Chesscom. Seguro que la mayoría de vosotros estáis siguiendo el match entre el jugador chino Dilliren contra el jugador ruso Ian Neponiachi, ya que la mayoría de expertos indican que se trata de uno de los matches más emocionantes de toda la historia por la gran variedad de apertura que estamos viendo y lo disputadas que están siendo la mayoría de partidas. No os distraigo más y vamos a intentar a resistir al máximo contra el jugador chino, pero antes, no olvides darme like, suscríbete y activa la campanita, ¡vamos! Comenzamos la partida contra Dilliren, en la que ni siquiera hemos realizado el primer movimiento y ya nos adelanta que va a ser muy difícil vencerle. De hecho, refuerza su argumento con que se mantuvo invicto durante 100 partidas clásicas. Jaquetones, después de leer esto, voy a poner en práctica, por supuesto, mi arma con blancas, el sistema cole enigmático. Caballo C6 por parte del jugador chino y nosotros continuamos con caballo F3 para controlar las casillas centrales. B6, continuamos con E3 para preparar la ruptura E4 en buenas condiciones y ahora Dilliren trata de ganar control sobre la casilla E4, precisamente para evitar nuestro plan típico en este sistema con la ruptura E4. Ante este tipo de juego por parte de las negras, vamos a continuar con C4 para ocupar el centro y de esta manera conseguir ganar espacio. Vamos con caballo C3, ahora podemos probar un D5 y ante alfil por F3, una jugada que me ha sorprendido muchísimo, vamos a ganar la pareja de alfiles, pero supongo que aquí Dilliren tendrá su idea también muy enigmática para presionar rápidamente la casilla D4. Claro, el problema es que si ahora continuamos con D5, Dilliren puede recuperar rápidamente esa pareja de alfiles con la jugada caballo E5 y caballo por D3. Lo cierto es que no se me ocurre una mejor manera de continuar que D5, jaquetones, ya que sacrificar en D4 creo que sería demasiado en estos momentos. Pensaba una jugada como en roque corto y ante C por D4, E por D4 y caballo por D4, pero continuar quizá con un D3. Es interesante, he de decir, aprovechando la pareja de alfiles, y creo que voy a lanzarme con esa línea, jaquetones. Vamos con en roque corto, C por D4, E por D4 y ante caballo por D4, como os decía, mi idea es sacrificar un peón y a cambio presionar sobre el peón de G7, molestando así el desarrollo del alfil de casillas negras. Por esta razón, Dilliren mantiene su rey en el centro, y así que podemos continuar castigándolo ahora con una jugada tranquila como torre E1. Vamos con este torre E1, y quizá la idea ahora de Dilliren sea continuar con D7, buscando el cambio de damas. Así que, ante esa idea, quizá alfil E3 sea una opción más interesante. Venga, vamos con alfil E3. Vamos a expulsar a ese caballo del centro para continuar con torre A, D1. Vamos a colocar nuestras torres en columnas interesantes, y como os digo, vamos a intentar crear problemas aquí al jugador chino. Caballo B4 es una posibilidad por parte de Dilliren, pero realmente tampoco nos amenaza nada. Podríamos retirar nuestro alfil hacia la casilla E2, y continuar con una posible expansión en el flanco de dama con A3 y B4. Bien, caballo H5 por parte del jugador chino. Su idea, sin ninguna duda, es poner a su rey en buen recaudo. Y quizá lo quiera intentar con una jugada como G6, y alfil G7, pero fijaos como las casillas negras se pueden quedar muy muy débiles, y esto lo podríamos aprovechar. Así que tenemos que tomar aquí una decisión importante, y es si continuar con dama G4, dama H3, o bien dama F3. Debemos tener en cuenta este posible salto de caballo hacia E5, que podría generarnos algunos problemas. Vamos a calcular bien qué está ocurriendo en este momento, y quizá dama H3 sea la manera más interesante de continuar para evitar precisamente, jaquetones, ese posible caballo E5. Venga, vamos con dama H3. La idea es que si Diliren continúa con G6, luego podemos continuar rápidamente con dama E2 y caballo B5. Así que, después de caballo F6, yo voy a repetir con dama G3, jaquetones. No me importaría hacer tablas contra el aspirante al... al campe... al campe... al campe... al campe... al campeonato mundial, caballo H5. Me he puesto hasta nervioso, jaquetones. Dama H3, y yo de momento no tengo ningún interés en cambiar. De hecho, mi posición me parece muy muy interesante, pero tampoco veo una continuación más interesante que la de dama G3. De hecho, jaquetones, la partida termina en tablas por triple repetición y logramos de esta manera materializar ese sacrificio de peón que hemos realizado en la apertura para conseguir las tablas contra ni más ni menos que Diliren, el jugador chino que, como sabéis, en estas fechas se está enfrentando al ruso Ian Nepomniachi. De hecho, ¿qué os parece si en el próximo vídeo me enfrento al ruso Ian Nepomniachi? Nepomniachi que actualmente, a día de hoy, lleva un punto de ventaja sobre el jugador chino. Dejadme en los comentarios qué os está pareciendo el mundial y quién pensáis que se va a llevar la victoria. Antes de iros, jaquetones, no olvidéis suscribiros, dadme like y activad la campanita. Adiós. Suscríbete. Vea el siguiente vídeo. Jaquetones. Rayanigma.